Amén. 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 Padre, te damos las gracias. Amén. Estamos contentos y agradecidos de que un día más podamos estar aquí en tu casa como verdaderos creyentes perseverantes, Padre. Amén. Que la gracia y la misericordia ha sido tuya, Padre. Amén. Tu amor es grande, tu amor es misericordioso para aquellos que aman tu palabra. Amén. Para aquellos que aman tu venida, Señor. Amén. Y los que estamos deseando, encontrarnos contigo. Amén. Le damos las gracias. Amén. Ahora, Señor, prepáranos para este servicio. Amén. Que andan veraneando, Señor. Sé tú dándole un buen tiempo de refrigerio. Amén. Un buen tiempo de descanso, Padre. Y que ojalá lleguen renovados. Amén. Que el año que le ha tocado difícil, que ha sido muy agotador, y tú le das un tiempo para descansar, que sea aprovechado, Padre. Amén. Y ojalá que lleguen mejor. Amén. Que como han salido. Amén. Ese es el deseo, Padre. Amén. Y si lo están escuchando los hermanos, las hermanas que están orando y clamando con nosotros, estarán deseando saber que tú eres el Dios que cumple todas las promesas. Amén. Te damos la honra, te damos la gloria, en el dulce nombre del Señor Jesús. Amén. 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 tu escudo y tu galardón será sobremanera grande y respondió abraham señor jehová que me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es el amaceno eliezer dijo también abraham mira que no me ha dado prole y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa luego vino a él palabra de jehová diciendo no te heredará este sino un hijo tuyo será el que te heredará y lo llevó afuera y le dijo mira ahora los cielos cuenta las estrellas que las puedes contar y le dice así será tu descendencia amén y creyó a jehová y le fue contado por justicia y le dijo yo soy jehová que te saqué de ur de los caldeos para darte heredad esta tierra y él respondió señor jehová en qué conoceré que la edreda y le dijo tráeme una becerra de tres años y una cabra de tres años y una y un carnero de tres años una tórtola también y un palomino y tomó el todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra más no partió las aves y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y abraham las ahuyentaba más a la caída del sol sobrecogió el sueño abraham y dice aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él y entonces jehová dijo abraham ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años señor te damos las gracias te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza permítanos señor mirar la palabra mirar tus promesas que nunca fallan y mirarla señor porque tú eres un dios grande tú eres un dios maravilla nuestra mente no alcanza a percibir lo que tú tienes para nosotros pero tú no da la clave padre creer tus promesas que tú la vas a cumplir no importa cómo va a venir cómo va a suceder pero tú vas a cumplir lo que ha prometido te damos las gracias gracias te damos la honra te damos la gloria en el dulce nombre del señor jesucristo amén cuánto dicen amén esta tarde ponemos asiento mi hermano y dios nos ayude dios nos dé gracia para que miremos hasta ahora lo que hemos estado mirando ya en dos reuniones hemos estado mirando la promesa de dios y que nunca nunca se olviden ustedes que lo que dios promete él lo va a cumplir créalo con todo su corazón yo espero que cada creyente que está aquí esta tarde cada creyente que nos está oyendo pueda creer que lo que dios promete él lo va a cumplir si usted esta tarde se siente que no ha nacido en el reino dios es poderoso para llevarlo a una experiencia real con dios si usted sabe y conoce su vida y se da cuenta que usted es margenio dios es poderoso para cambiarlo nunca debemos confiar en nosotros debemos confiar en dios que nos va a cambiar por eso yo creo que el creyente nunca se puede mirar a sí mismo porque si se mira a sí mismo no tiene nada de bueno lo único bueno que tenemos que dios nos mandó ser creyentes amén y como creyentes tenemos que estar parados que esta tarde aunque nada suceda creer que va a suceder la virtud del creyente que él nació para creer y aunque esté solo aunque hayan 20 o aunque hayan 100 o 200 mil él seguirá creyendo lo que dios prometió él lo va a cumplir yo creo que lo más grande lo más hermoso que nosotros podemos ver entender que para dios no hay nada que se le escape amén amén y hoy día estoy contento mi hermano porque me llegó una carta nunca pensé que yo iba a poder jubilar y ya me llegó la última carta de finiquitación un día fui al fui al IPS me dijo usted usted está finiquitado desde el 31 de enero espere la carta que le va a llegar entonces damos gracias a dios que uno espera cuando pero para dios no hay nada imposible dios tomó los medios que un hermano me dijo yo puedo ver sus papeles deme un poder y empezó a revisar el poder empezó a revisar los papeles antiguos y encontró que tenía años de seguro tenía años de 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 AFP y que tenía la oportunidad de cambiarme de nuevo al seguro antiguo pagamos los años de los años de los años de laguna que tenía y ahora ya estoy finiquitado así que a él le damos la gloria y le damos la honra gloria a dios lo que pareciera imposible para dios nada es imposible amén así que en lo que dios me en lo que dios me jubile estaremos muy agradecidos gloria a dios si son 100 son 200 son 300 son 400 el hermano que me jubiló me dijo va a sacar como 500 bueno si sacara 500 gloria a dios sería una maravilla amén así que le damos la honra y le damos la gloria dios cumple su palabra amén para él no hay nada que nos pueda cumplir amén entonces cuando hemos estado mirando sobre las promesas de dios dice ahora entonces nos damoscuenta que después de 400 años Dios le había prometido a Abraham que su descendencia sería peregrina en una tierra extraña por 400 años, por 400 años, pero que saldría bajo la mano poderosa. Miren, saldría bajo la mano poderosa, porque las promesas de Dios siempre se cumplen. Amén. Las promesas de Dios siempre se cumplen. Dios siempre hace que su palabra se cumpla. Amén. Por eso es que él dijo, cielo y tierra pasarán, más mis palabras no pasarán. No importa cuánta instabilidad pueda meter en uno, pero Dios va a seguir adelante y él va a cumplir su palabra. Amén. Entonces, ven, las promesas de Dios siempre se cumplen. Dios siempre hace que su palabra se cumpla. Amén. Las ruedas proféticas y los enganajes de Dios giran lentamente, pero seguramente llegarán directamente al lugar. Amén. ¿Cuánto lo estamos creyendo? Amén. Porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Amén. Esa es la razón que esta noche, al estudiar este éxodo de la iglesia, yo creo que nos encontramos nuevamente en un éxodo. Amén. Amén. Porque Dios cuando le dio los cuatrocientos años a su pueblo, él lo sacó y cumplió la palabra, como vimos el domingo, lo sacó a los cuatrocientos treinta años. Amén. O sea, Dios le dio al pueblo de Israel treinta años más de lo que su misma palabra había profetizado. Amén. Y la palabra de Dios es fiel y verdadera. Amén. Y luego que le dio treinta años más, nosotros tenemos que tomar en cuenta que en esta edad Dios, profetizando, en el año sesenta y cinco, en el mensaje de la acogencia de una novia, él profetizó, mi hermano, que California sería al fondo del mar. Amén. Amén. Y cuando él volvió a escucharlo, estaba sorprendido por lo que Dios había hablado por él. Amén. Y hoy día, no importa lo que el mundo diga, no importa lo que la ciencia diga, eso está destinado a irse al fondo del mar. Porque Dios cuando dan, lanza una promesa, lanza una advertencia, lanza un juicio, no importa que sea tan bonito, no importa lo que esté sucediendo, Dios igual lo va a castigar. Amén. Y entonces, él dijo, en una oportunidad, en una visión que tuvo, y hablando de la septimidad, él había totalmente en oscuridad. O sea que cuando, cuando vinieron la manifestación de la, ponme las edades, cuando vinieron la manifestación de las siete edades, con el papa de Roma, que fue a Israel en el año sesenta y cuatro, aparecieron las seis lunas. Pero la séptima, pero la séptima no apareció, y su siervo, en la séptima edad, él colocó a mi hermano un poquito de luz, solamente por usted y por mí. Amén. Porque no había esperanza, pero en medio de toda su oscuridad, mire yo le voy a contarle algo y no lo tomen para mal. Estamos terminando unos trabajos en un sitio de aquí que lo compramos, que estaba lleno de drogadictos. Hoy día encontramos armas, encontramos balas, encontramos dos revólveres, encontramos una escopeta hechiza. La gente no estaba, nadie la gente reclamaba por lo que debía suceder. Pero lo vieron construyendo nosotros, nos vieron que lo estamos levantando, y al tiro vinieron los vecinos a conversar conmigo. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cómo me va a quitar el sol? Entonces uno puede ver que la gente no sabe para qué lado está disparando. En cambio, la mayor de la gente no ha dado gracias, porque hemos sacado todo ese tremendo asural, y no estamos sacando todo ese problema, pero alguien no está viendo todo el cuadro. Amén. Entonces ojalá, que ojalá Dios nos ayude a nosotros aquí esta noche, que ojalá todos podamos ver el cuadro de Dios, mi hermano. Amén. Porque Dios hay algo que tiene que hacer. Él vio la edad. Él vio... La séptima edad, la oscuridad. Amén. Y Él dijo, yo profetizo que esta edad no pasará más allá del 77. Y todos los reinos del mundo comenzaron a caer. Y luego estaba viendo otros mensajes sobre las promesas. Dice, y es una promesa que Dios tenía que enviarnos, Malaquías 45. Y es una promesa que tiene que enviarnos, Revelación 17. Amén. Era una promesa de Dios, mi hermano. Amén. Porque antes que venga el día de Jehová grande y terrible, Él lo iba a enviar a Elías. Amén. 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 Entonces, aunque mucha gente hoy se va en contra y no sabe lo que está hablando, tenemos que ver como terminamos y hablamos el domingo, que si el Señor dijo que su segunda venía, iba a ser como los días de Noé, entonces, Él en tiempo presente, Él está pidiendo que le muestre el futuro. Y en vez de Él llevarlo al futuro, lo lleva al pasado. Amén. Era como decirle, así como yo envié a Noé, voy a enviar un hombre al final como Noé. Amén. En la cual a Noé no mucha gente le creyó. Amén. 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 Mucha gente dudó. Mucha gente se comportó irreverente. Pero cuando vieron que la palabra de Dios se estaba cumpliendo, cuando quizás vieron, mi hermano, que el primer relámpago vino, cuando vieron que los primeros nublados vinieron, cuando la gente vio que las primeras gotas de agua cayeron, entonces recién estaban maravillados, estaban creyendo. Pero era demasiado tarde. Amén. 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 Y la iglesia católica tiene un cuadro, mi hermano, que no ha podido conseguir la foto, donde, mi hermano, la gente se ve los nervios, los huesos pelados. Amén. 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 Y la iglesia católica, mi hermano, no le podía a Noé abrir la puerta a nadie. Amén. Amén. Porque la puerta la había cerrado Dios. Amén. 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 Entonces, si Dios es el que cierra la puerta, no es un hombre. Amén. Dios utiliza al hombre. Amén. Pero Dios la termina. Amén. Y si esta edad en la que estamos viviendo, Dios ya retiró al hombre, pero Dios está trabajando. Amén. 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 Y está cumpliendo cada palabra que dijo Noé, cada palabra que dijo Pablo, cada palabra que dijo Pedro, cada palabra que dijo Maraquía, la está cumpliendo al fiel cañón. Amén. Amén. Entonces, ojalá, como yo decía el domingo, nos mantengamos en expectativa de saber que lo que Dios va a hacer, lo va a cumplir. Amén. Si Él dijo que estos días serían acortados, por causa tuya y mía. Amén. Amén. Entonces, damos gracias a Dios que estos días están siendo acortados, no por el mundo, está siendo acortado por tu carne. Amén. Amén. No es el creyente, es la carne. Amén. 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 Los creyentes carnales que no tienen la fuerza suficiente, mi hermano, para pararse por la palabra, en este tiempo final, irán sucumbiendo, irán cayendo, irán quedando para la gran tribulación. Amén. Entonces, Dios está obligado a acortar estos días, por causa de los creyentes. Amén. Entonces, si Dios, usted es un creyente, yo soy un creyente, debo estar agradecido de Dios. Amén. Amén. De saber que todo lo que construamos, todo lo que hagamos, no lo vamos a llevar nada. Amén. Pero un siervo, un profeta, no el Señor, trabaje como que el Señor viene dentro de cinco minutos. Pero viva como que el viene dentro de cinco minutos, pero trabaje como que el viene de aquí a veinte años. Es para que no lo volvamos locos. No nos trastornemos. Porque yo tuve hermano, mi hermano que vivía mal, le pagaba, le daba su sueldo, lo hacía trabajar, le enseñía a trabajar, le quería pintar su casa, le quería arreglar su casa, y él, no. Porque nos vamos. Y eso sucedió en el año setenta y tres, setenta y cuatro. Amén. Entonces, se entiende usted, el hermano era muy buen predicador, muy buen enseñador, pero se le metió ese bicho, que el Señor venía, que ya lo íbamos, no había que hacer nada más, no había que trabajar. Se le metió un espíritu negativo. Si ustedes miran, en preguntas y respuestas de los sellos, ya, cuando el profeta estaba predicando sobre los sellos, había gente en el río, pensando que el hermano Branja, era el presidente del milenio. En el año sesenta y uno, gente, la mejor gente, que estaba al lado de él, y eran sus mejores amigos, los del Canadá, lo tenían que, era el Mesía. La gente, sin el Espíritu Santo, se disloca. ¿Por eso necesitamos el Espíritu Santo? Para saber colocar las cosas en su lugar. Nunca un hombre va a tomar el lugar de Dios, mi hermano. Amén. Porque somos hombres. Amén. Y todo hombre nació de sexo. Amén. Por eso dijo, Dios nunca edificó la iglesia sobre Pedro. Porque Pedro nació sobre sexo. Dios edificó sobre la iglesia, sobre el Señor Jesucristo. Amén. Sobre un hombre que no nació bajo sexo, pero tuvo que hacerse sexo, tuvo que hacerse pecador, tuvo que meterse en nuestro vientre, para vivir exactamente los deseos que tú tienes. Amén. Y aunque tú digas, el Señor no me entiende, si Él te entiende. Amén. Porque Él estuvo en esta carne. Amén. Y saben ustedes, porque Él vivió en esta carne, porque la plenitud de Dios estaba en Él. Amén. En cambio, nosotros tenemos que morir para que nazca Cristo. Amén. 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 ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Lo veo un poquito floco esta tarde. Amén. Como en Cercelos Zajaro el día en la mañana. En Cercelos medio lánguido ahí mismo. Amén. Amén. Oh, que Dios le ayude, mi hermano. Amén. 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 Yo digo siempre, hay días malos, hay días buenos. Amén. Pero hoy día parece que fue un día malísimo. Ayudanos, mi Dios. Y usted no transforme este reunión en un día malo. No, padre. Transforme este reunión en un día bueno. Amén. No importa cuán cansado esté. No importa cuánta calor hayamos tomado hoy día, todo el día el sol. Yo no quería trabajar hoy día. Igual me metí con mi ropa a trabajar. No importa cuánto sol tomemos, mi hermano. Ahora ha venido la hora crucial. Amén. Nos olvidamos de nosotros. Amén. Y adoramos a Dios. Amén. ¿Quieres tú olvidarte de Dios? Sí. No. No, pero ¿quieres olvidarte de tu carne? Amén. Entonces, adoraremos. Amén. Es por decirte, deja tu flojera de lado. Amén. Deja tu comodidad de lado. Aquí venimos a adorarle a Él. Amén. ¿Cuánto lo dicen amén? Amén. Puede que ya hemos estado muy cansados en antes, pero la Escritura nos dice hay una promesa. Venid a mí todos los que estáis cansados y trabajado. Amén. Que yo daré descanso. Amén. En esta hora venimos a descansar, mi hermano. Amén. Amén. Pero no a dormir. Amén. No a quedarnos quietos. Venimos a descansar en Él. Amén. Estamos descansando en Él. Amén. Amén. Yo por mí hoy día había hecho la ruina en la sala allá en la casa Shalom. Pero el hermano Juan Carlos dijo, mire hermano Flores, hubieron tantos hermanos y se asaron de calor. Bueno, hagámosla aquí. En vez de estar contento, lo veo más afligido. De estar agradecido. Amén. 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 Sé que hay personas que el calor no lo soportan. Pero nosotros tenemos que saber sobrellevarnos. Amén. El calor, ¿por qué viene, mi hermano? Viene para hacer madurar la cimiento. Amén. El calor, ¿para qué viene? Viene para hacer madurar. Amén. Si yo tengo una mate durando a la sombra, no me va a madurar. Va a costar para madurar. Y tengo mucha sombra y siembro maíz. Cuando sembré la última vez maíz en mi casa, mi hermano, las matitas de Chocos hicieron así, salió un mazol que me ide. Porque ya mi segundo piso que estaba haciendo le dio sombra. Y el sol viene para darle madurez. Amén. Gracias, Padre. Ahora, si usted se acostumbra a la sombra, va a ser un creyente raquítico. Amén, amén. 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 Y aquí estamos viniendo ante el sol de justicia. Amén. Amén. Estamos viniendo ante el sol, que todo lo sabe. Amén. Y él va a tener que hacernos madurar. Amén. Entonces, que usted tiene que esforzarse. Amén. Tiene que haber un esfuerzo más allá de lo que esta carne no puede. Esforzarse más allá. Amén. 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 Y decir, amén, Señor. Amén. Amén. Así es la verdad. Amén. Amén. Vengo a adorarte, Señor. Amén. Aunque mi cuerpo no tiene ningún deseo, pero vengo a adorarte, Señor. Amén. Amén. Estoy cansado, agotado, pero igual te alabo, Señor. Amén. 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 Porque viene creyendo que lo que Dios promete lo cumple. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Aunque, Señor, esta tarde pilié con mi esposa, o pilié con mi esposo, lo reté, pero, Señor, sácame de ahí. Quiero adorarte. Amén. Gloria a Dios, Señor. Y quizá el esposo la mira y mira, esta vieja hipócrita está adorando y como me trató en la tarde. Pero no le haga caso mal al viejo, siga adorándome. Amén. Porque usted está venciendo. El mensaje es para vencedores. Amén. Ve, dice su siervo, esa es la razón que en esta noche al estudiar este éxodo de la iglesia, yo creo que nos encontramos nuevamente en un éxodo. Amén. Yo creo que Moisés fue un tipo perfecto de la iglesia, organizada, que le falló a Dios, y José, el nuevo líder, representa a la iglesia. Amén. Al cruzar hacia la tierra prometida, es perfecto. Si lo vigilamos, ¿cómo Dios se movió en aquellos días? Todo iba bien. Ellos pensaron que se habían establecido allá para siempre, pero cuando se acercó el tiempo de la promesa, Amén. Amén. Se levantó un faraón que no conocía a José. Amén. Las cosas comenzaron a moverse diferente. Entonces yo le decía estos días a un hermano, hermano, si ese varón se había puesto insolente, te ha retado y ahora te quitó un metro de tu terreno, dale gracia a Dios. Ese es faraón porque la promesa está cerca. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Tú puedes mirar a tu vecino que es fregado, pero tú dale gracia a Dios que tu vecino te va a sacar lo que tú no puedes darle. Amén. Porque nosotros no estamos aquí para mirar al hermano, no estamos para mirar a aquella hermana, venimos para mirar a Dios, mi hermano. Amén. Amén. La hermana no está para mirar al esposo, la esposa no está para mirar a la esposa, aquí estamos todos para mirarle a él, mi hermano. Porque Dios lo que él promete, él lo va a cumplirlo. ¿Cuántos lo creen con todo su corazón? Amén. Moisés pudo fallarle y Moisés le falló porque no obedeció toda la palabra, le pegó dos veces la roca. Y Dios cuando dice una vez, basta. Porque Dios no es un Dios que Dios le dijo una vez a Balaam que no fuera, pero Balaam volvió a insistir, mi hermano, y fue. Y fue un mulo, un arno, le habló. Amén. Así hay mucha gente que a veces Dios le habla y no hacen caso. Amén. Tiene que Dios hablarle una segunda vez y lleno de la segunda vez nos convertimos en creyentes mal facturados. La verdad, Señor, ayudo a mi Dios. Oh, que Dios nos ayude. Amén. La misericordia, Rey, perdónanos. Amén. Si hay un dictador, como yo digo, ese es Dios. Amén. Si usted le tiene miedo a los dictadores, yo le presento a uno que no falla. Amén. Toda la mediencia, Dios. Toda alma que peca, morirá. Amén. Amén. Señor, tu palabra. Amén. 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 Si Dios dice su palabra una cosa, el hombre no la puede cambiar. Amén. Porque esa palabra, esa palabra tiene que cumplirse, créala o no lo crea. Amén. Dios es un Dios real y verdadero. Amén. Por eso que hoy día vemos mucha gente jugando con este mismo mensaje. Señor. Y haciendo cosas que este mensaje no ha dicho que se haga. Amén. Amén. Porque este mensaje que Dios nos dio a través de este hombre no se sale fuera de la palabra. Sino que nos mete en la palabra. Amén. Amén. Rey. Amén. Amén. Gloria a Dios. Las cosas comenzaron a moverse y diferente y era el tiempo para liberación. Amén. El pueblo comenzó a gemir y a clamar y entonces descendió para liberarlo. Juan perfecto. Amén. Habían tenido un faraón que le había dado todo. O la bendición más grande había caído sobre Egipto y había caído sobre ellos. Ya no querían salir. Amén. Pero vino un faraón que no aceptó lo otro y lo hizo trabajar el doble. Amén. El triple. Amén. Amén. Es como diría este faraón a muchos hermanos lo escucho decir me hacen trabajar hacer el trabajo de dos personas de tres personas de cuatro personas y te va a rebelar contra este faraón no puede. Amén. ¿Cuántos lo dicen amén? Amén. Amén. Los hermanos aquí que trabajan en banco me dijo que trabaja en banco me dice tengo que hacer este trabajo y este trabajo no me corresponde y lo tiene que hacer. Amén. Y si no trabaja no come. Y si no y no va a trabajar ¿cómo va a alimentar su esposa? ¿Cómo va a alimentar sus hijos? Amén. Por eso que la Biblia dice el que no trabaja no come. Amén. Ah, lo siento y usted si no trabaja o yo no trabajo podríamos estar dos días tres días cuatro días cinco días sin comer ¿no siento que te pondría duro? Ojalá Dios nos ayude pero tenemos que aceptar la hora que estamos viviendo entonces si si faraón no ha puesto más trabajo es porque Dios quiere liberarnos es que Dios quiere darnos promesa Él quiere cumplir sus promesas Él quiere que usted y yo vivamos creyendo que lo que Dios prometió lo va a cumplir lo Amén 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 porque el pueblo dice otro mensaje ya no estaban orando Amén como antes ya no eran creyentes de oración ya no doblaban sus rodillas Amén ojalá que Dios Dios no los pille así mi hermano Amén Amén porque dice que ante mí se devolverá toda rodilla Amén Amén y toda lengua confesada Amén si bien es cierto usted llega aquí a reunión y no puede quizás a veces pasar al altar a orar y llega a la banca se sienta y se pone a aclamar pero la casa no se va a sentar en el sofá o no se va a sentar en la cama y se pone a aclamar Amén 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 está bien que después que ha orado se acueste y esté aclamando pero no se ponga a orar en la cama y Dios le ha dado tiempo Amén Amén entonces los creyentes mi hermano dice dice su siervo tenemos que tomar una decisión nos vamos a quedar con Dios o nos vamos a quedar con el mundo Amén 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 o que Dios nos sea ayudándonos Amén 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 Yo me pregunto si usted ha hecho promesas como esas si usted ve al Cordero todo suficiente en esta noche piense Señor si tú permites que yo me ponga bien yo prometo servirte haré todo lo que pueda si me si me permites que mi bebé viva o cuando usted estuviera allí y su madre esté yendo hacia la tumba o su papá o sus amados o Dios yo me encontraré con ellos yo me encontraré con ellos nuevamente yo me pregunto si usted realmente dijo en serio yo me pregunto si esta Pascua llega y se va sin que usted cumpla lo que ha prometido Amén porque a veces al no tener prometemos al no tener deseamos tener algo y hacemos promesa a Dios y cuando nos da Dios nos olvidamos porque dice Dios no se agrada a ese sato cuando hicieras promesa a Dios cumpla Amén Amén entonces Dios quiere que los creyentes en esta hora seamos creyentes mi hermano de toda su palabra Amén su siervo dice hay seiscientas y algo de promesa definitiva de San y Divina solo en el Nuevo Testamento y todavía dudamos a Dios en esta noche ¿qué significará el juicio para nosotros? hay suficientes promesas más de seiscientas promesas que nos dicen que ya somos sanos y usted duda porque usted puede estar enfermo de la mente puede estar enfermo del cuerpo puede estar enfermo de la cojera Amén ¿no es cierto? nadie me tiene que sacar el amén y el amén es el sello de Dios Amén Amén y yo no estoy sacándole un amén el amén usted tiene que nacer de adentro y no estamos trabajando con el de afuera estamos trabajando con el de adentro y el de adentro va a confirmar dice su siervo ¿cómo esa persona va a confirmar la palabra si no tiene el Espíritu Santo? Amén va a estar indiferente dice que tiene el Espíritu Santo yo le digo yo lo tengo y sé lo que produce y si usted lo tiene yo lo tengo ¿sabemos lo que produce? y ¿por qué usted está indiferente? ¿por qué usted está triste? si el Espíritu Santo es para darnos gozo ¿por qué dudamos? vos sois profeta ¿qué significará el juicio entonces para nosotros? correcto amén mira lo que dice la escritura yo soy Jehová tu sanador sí señor eso es lo que Moisés tenía el doctor Moisés tenía en su esfera en su en su caja de medicina estaba esto yo soy Jehová tu sanador amén así que él sanó todas las enfermedades y lo guardó perfectamente y lo llevo cruzando al desierto a la tierra prometida y ninguno se enfermó mi hermano amén amén el único médico era Dios entonces en este tercer exo ¿por qué muchos de nosotros nos enfermamos? algo nos debe andar bien porque a veces a mí me sube la presión baja y la alta y me vuelvo loco mi hermano algo nos tiene que estar bien amén yo me veo con el caso mío amén y estos días atrás tuve este asunto de vértigo nunca lo he tenido en mi vida y es una cosa que no quisiera que nadie la tuviera entonces ¿sabes dónde está la cabeza? vuela quiero que me entiendan mi hermano oh Dios no ayude Dios no dé gracia y yo decía señor aquí estoy lo que tú quieras que haga está bien entonces tenemos que estar sometidos siempre creyendo lo que Dios va a hacer lo tiene que hacer pero él dijo yo soy Jehová tu sanador así que él sanó todas las enfermedades yo tengo que creer que aunque esté enfermo estamos levantando las manos eres nuestro sanador y aunque me venga un ataque él es mi sanador Dios quiere que usted testifique que Dios su Dios es el sanador y por promesa es lo de cada sano por mis llagas tú fuiste y sanado y ahora te he vuelto desde el camino viejo te he vuelto al pastor y obispo de las almas quien es pastor mío el Espíritu Santo quien es pastor suyo repítalo no tenga vergüenza si va a decir Jorge Flores está malo si dice que el Espíritu Santo Jesucristo está bien porque por ahí todo lo que tengo es para mí amén pero si usted dice mi pastor es el Señor Jesucristo y aquí en la tierra me ha dado un varón pero primero él el profeta dice el profeta David dice ponga a Dios siempre primero amén oh yo soy Jehová tu sanador así que él los sanó de todas las enfermedades y los guardó perfectamente y los llevó cruzando el desierto a la tierra prometida amén a la tierra prometida él no falla él es real y verdadero amén quiere decir que si el Señor nos va a sacar de aquí de esta tierra no va a haber ni uno enfermo si el Señor me va a raptar quiere decir que mis placas van a caer si el Señor me va a raptar quiere decir que mi pelo que se ha caído va a volver si el Señor me va a raptar amén no creo un gloria a Dios oh gracias Señor por dame esta promesa amén que tú me vas a sacar esta tierra pero no me va a sacar viejo como estoy amén me va a sacar joven amén oh Dios nos ayude ellos dejaron a todos esos grandes médicos jactanciosos para estar con este gran médico un verdadero médico guía él sabe que él no sana él sabe que es Dios que sana pero hay muchos médicos hoy día jactanciosos ellos habían dejado a ese montón de gente que era fría formal indiferente diciendo no hay tal cosa como milagro y allí mismo una columna de juego estaba suspendida sobre ellos amén 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 mientras que unos estaban dudando otros estaban creyendo cuantos dicen amén si un día que bajara a la columna de juego muchos creerían y muchos le darían gracias y otros dudarían entonces su siervo dijo hemos terminado en la edad de la odisea de aplicar la odisea eran como las 11 de la mañana dijo el mismo Dios puede venir y vindicar que esto que está aquí es así dice amén amén esto que está aquí por más de 30 años lo estuve estudiando y ahora Dios me dio la pasada y aquí ahora Dios tú no puede hacerlo y dice el hermano Brown dice que cuando ellos estaban en la iglesia vino una luz a la parte de atrás y con su escribió el hermano Brown es un hermano anciano que ya murió de Ohio y estuvo también en mi casa ¿cree usted que Dios el mismo de allá no es posible? amén Dios es grande Dios es maravilloso ¿qué es lo que estará faltando en esta iglesia para que se avive? los sobrenatural ¿qué estará faltando en esta iglesia para que vea que Dios es sobrenatural? Dios tiene que bajar mi hermano y que ojalá cuando estos días bajen no los nuestros ojos estén preparados ellos dejaron todos esos grandes médicos jactanciosos para estar con este gran médico ellos habían dejado a ese montón de gente que era fría formal indiferente no no hay tal cosa como milagros amén y allí mismo una columna de fuego estaba suspendida sobre ellos personas estaban siendo sanadas todo estaba cualquier cosa que ellos tenían necesidad les fue suplida y sin embargo estaban quejándose cuando salieron del agua ellos vieron todos los días caer maná del cielo y un maná que caía para comerlo como era como sabor a miel y ellos sabían si tomar ese maná y guardaban para el otro día ese ese maná se le agusanaba no importa cuánto sobrenatural venga sobre la iglesia la iglesia no cree por lo sobrenatural ellos pueden ser estremecidos pero no cambiados usted puede ver una gran sanidad pero no puede ser cambiado porque tiene que nacer dentro de ti la única manera que lo cambia es el mismo que trae la sanidad amén cualquier cosa todo estaba cualquier cosa que yo tenía necesidad le fue suplida y sin embargo estaban quejándose cuando salieron del agua pero luego la gracia soberana de Dios en todo eso amén amén ojalá Dios nos ayude su siervo dice igual como ustedes en esta noche están aquí en Louisville en medio de todo este clamor los días de los milagros han pasado la asociación médica está tratando de parar la sanidad divina por todo el país ustedes nunca la pararán más le vale que se paren ahorita ustedes la pueden parar tanto como pueden parar el sol correcto porque Dios no hay nada que pueda hacer amén ustedes pueden comprender esto que Hebreos 13 8 dice Jesucristo es el mismo ayer y hoy todo el mundo él no tiene variación yo tomé el domingo estoy hablando de la escritura de Crescestés 3, 14 y 15 he entendido que todo lo que Dios hace eso será perpetuo sobre aquello que Dios dice no se añadirá ni de ellos se disminuirá y hace lo Dios para que delante el tema de los hombres entonces si Dios creó algo es perpetuo amén no importa cuánto tiempo esté este templo aquí si un día se desace y desaca todo esta tierra va a producir lo que fue sembrado a esta tierra se ordenó producir hierba verde amén amén y quizás usted puede tener un pedazo de terreno y cada vez dice no se embren hay y está aquí la hierba como nació todo esto es porque ahí está la palabra de Dios cumpliendo la gente rabea por algo que lo que Dios está cumpliendo porque Dios es soberano Dios es real y verdadero pero dijo luego que crecía usted y aquello que fue ya es si alguna cosa va a suceder en el pasado ya está sucediendo aquí en el presente y lo que ha de ser en el futuro sucedió ya por eso que decimos Jesucristo Hebreos 13 8 Jesucristo es el mismo ayer hoy y por los ritmos el que era dice él era el sumo sacerdote el que era el que es y el que ha de venir yo soy alfa y omega principio y fin mira Juan yo soy yo soy el que estuve vivo yo mira Juan tú estuviste conmigo caminaste conmigo fuiste el más joven de los apóstoles pero ahora cuando Juan lo ve en Apocalipsis en ese estado resucitado Juan cayó como muerto y Dios Juan no temas no tengas miedo yo soy el que estuve vivo y muerto pero era vivo por los siglos por los siglos oh que Dios no ayude oh que Dios levante un pueblo creyendo amén creyendo que aunque no vea nada esté creyendo Dios Dios es real Dios es verdadero sus promesas no van a fallar que ustedes comprendan esto que Hebreos 13 8 dice Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos su siervo dice al comienzo de la edad cuando Dios me dio estas dos citas de Ecclesiastes 3, 14 y 15 y Hebreos 13 8 donde quiera que abrió la Biblia veía a Dios amén y es que joderá usted lo vea en todo lugar amén eres el mismo ayer hoy por los siglos recuerden que sus promesas son tan buenas hoy día como ella lo era en el entonces cada precepto cada palabra de Dios está lo mismo desvinculado su promesa es la misma por eso que Él dijo esta promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para cuanto el Señor nuestro Dios amén le damos gracias amén le damos la gloria nos ponemos de pie mi hermano denle gracias mi hermano denle la gloria denle la alabanza Él es el mismo de ayer de hoy por los siglos Él es el alfa y la omega el principio y el fin el todopoderoso Él no ha fallado nosotros hemos fallado pero Dios no ha fallado tu palabra se cumplirá Señor Señor la crea no la crea se va a cumplir tu palabra porque tu palabra es fiel y verdadera gracias gracias dele gracias mi hermano Dios saca de mí esa indiferencia saca de mí ese estado Señor frío arme un creyente padre un verdadero creyente no quiero ser como Tomás Señor quiero ser un creyente verdadero un creyente que siempre en la buena y en la mala estaré alabando tu nombre glorificando tu nombre este nombre que por sobre todo nombre que cada hermana cada hermano en esta hora pueda glorificar a Dios porque su palabra no va a fallar su palabra es fiel y verdadera gracias Señor te amamos padre te damos gracias Señor eres Dios grande padre oh aleluya alabado sea tu nombre bendecido sea tu nombre aleluya gracias padre gracias Señor Jesús aleluya mira mi hermano que están aquí mi hermano que están veraneando padre los que están enfermos los que están trabajando oramos en fe para que tu palabra se cumpla en cada creyente y cada creyente puede decir gracias Señor que aunque estoy agotado pero contigo tendré un verdadero descanso tú eres mi descanso padre en ti estoy confiando en esa promesa que tú hiciste venida a mí todos los que están cansados y trabajados y trabajados que yo daré descanso y descanso para vuestra alma oh gracias gracias padre gracias Señor le damos gracias padre alábele alábele mi hermano mi hermana gracias gracias Señor aleluya aleluya amén si algún hermano tú eres enfermo sánalo padre que él vea que yo soy tu sanador yo soy Jehová tu sanador aleluya gracias padre gracias Señor aquí está mi consuegro padre que se hizo unos exámenes él está confiando en tu palabra estoy confiando en tu gracia Señor que todo saldrá bien padre aunque diablo viene a meter dudas padre pero tu palabra es mayor padre te amamos te bendecimos Señor estamos agradecidos padre estamos contentos Señor te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza Señor bendícenos a cada creyente que ha venido esta tarde bendícenos a cada creyente que ha venido a oír tu palabra Señor aunque está dicha por labios de hombres humanos pero que puedan ver que tu palabra es fiel y verdadera estamos confiando padre en tu palabra gracias gracias Señor te damos las gracias te damos la honra y te damos la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo amén levanta tus manos de las gracias gracias amén saludos a su hermano y a su hermana y cantamos mi hermano amén no jesucristo hace comenzamos jesucristo amén y 하면 san ch chorizo ¡Gracias! 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 Gracias mi hermano, nos veremos el domingo. Amén. 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 Amén.